Por no dejar palabras en el aire Las he inscrito en mis ojos con tinta de aguacero De la inseguridad de mis deseos Ha nacido una excusa para amarte Por no dejar una ilusión perdida Me he sentado a tejer mil pequeñeces La forma en que percibo tu dulzura El color de tu alma cuando llueve Por no dejar palabras en el aire He empezado a escribir un cuento de aventuras Una historia de amor muy Shakespeareana Y un relato con tintes de locura Defíneme la forma en que nos vimos Deja que lo imagine a mi manera Que si nunca te tengo no me importa Solo si puedo estar con la más bella Solo si puedo estar con la más bella De las historias Para poder vivir el tiempo del deseo Me he instalado en un patio con pantalla gigante Construyendo el contorno de tu cuerpo Improvisando idiomas para amarte Por no dejar palabras en el aire He vestido de luna tu cuerpo desde lejos Y con la inmunidad de la distancia He empezado a querer soñarte menos Defíneme la forma en que nos vimos Deja que lo imagine a mi manera Que si nunca te tengo no me importa Solo si puedo estar con la más bella Solo si puedo estar con la más bella Solo si puedo estar con la más bella De las historias Solo si puedo estar con la más bella 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 Solo si puedo estar con la más bella